10 signos de un hígado enfermo, y lo peor es que no todos lo saben. En el video de hoy hablaremos sobre los síntomas de un hígado intoxicado. Mira el video hasta el final, porque también te hablaré sobre los alimentos que te ayudan a limpiar el hígado. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares, dale like al video, suscríbete al canal presionando el botón rojo y luego la campanita, así recibirás cada uno de los consejos que te gustan. El hígado es un órgano vital, responsable de numerosas funciones en nuestro cuerpo. Entre los papeles que desempeña el hígado podemos mencionar la producción de enzimas digestivas, proteínas, factores de coagulación, colesterol, glucosa y varias otras sustancias. El hígado también es responsable del metabolismo de todos los nutrientes absorbidos por los intestinos, así como la limpieza de las toxinas circulantes. Debido a que las enfermedades del hígado realizan muchas funciones en el cuerpo, pueden presentar una amplia variedad de síntomas. Entre ellos, hoy les voy a mencionar 10 señales de que su hígado le está indicando que está pidiendo ayuda y usted no se da cuenta. Pero antes de eso, cuéntame si alguien en tu familia tiene problemas del hígado, o si lamentablemente tú eres esa persona. Empecemos. Conozcamos las señales. Número 1. Diarrea. La diarrea es la reacción de diferentes condiciones de salud, entre las cuales incluyen las que afectan el hígado y la vesícula biliar. Cuando aparecen continuamente y sin una razón aparente, puede ser que su hígado esté gritando por una desintoxicación. Número 2. Alergias. Muy a menudo, las alergias son el resultado de un hígado sobrecargado y lento. Cuando entran muchas sustancias en el torrente sanguíneo, el cerebro lo identifica como agentes alérgenos, liberando anticuerpos y sustancias químicas como las vitaminas que causan erupciones cutáneas y picazón. Un hígado saludable, por otro lado, limpia perfectamente la sangre. Te invito a que continúes viendo este video hasta el final y que lo compartas justo ahora con tus amigos y familiares, ellos te lo van a agradecer. Número 3. Reflujo ácido. Este se encuentra relacionado con enfermedades que afectan el sistema digestivo y hepático, aunque casi siempre es causado por malos hábitos alimenticios y sustancias de algunos nutrientes. En ocasiones, él indica una acumulación de toxinas. Número 4. Hinchazón e inflamación en piernas y tobillos. Cuando ignoras el problema, el hígado intenta sanar a través de la formación de tejidos. Cuanto más formación de tejidos hay, más dificultad tiene el hígado para trabajar y eso termina provocando hipertensión. Por lo tanto, este proceso hace que el líquido se acumule en las piernas, formando un edema. La buena noticia es que el hinchazón es indolora y puede afectar tanto las pantorrillas como los muslos en las piernas. Sin embargo, el efecto de gravedad hace que el hinchazón sea más visible en la parte inferior de nuestro cuerpo. Número 5. Cambios en el color de orina y heces. Estos cambios de color en ambos son indicadores de muchos problemas de salud internos. Aunque se pueden originar de una infección urinaria o intestinal, también son una señal clave para detectar problemas de manera oportuna. La orina en general tiene un tinte amarillento pálido cuando el cuerpo está bien hidratado. Sin embargo, si la apariencia presenta un color más oscuro y las heces se vuelven más pálidas, tu hígado puede tener acumulación de residuos. Número 6. Cólicos e inflamación estomacal. Aunque es difícil sospechar que los cólicos y la inflamación abdominal pueden tener un origen en problemas hepáticos, no se debe descartar esta posibilidad. Los cólicos persistentes indican que el hígado no está funcionando correctamente y tiene problemas para deshacer las toxinas. También es común presentar una inflamación constante casi siempre acompañado de gases. Número 7. Sensibilidad de la piel. La acumulación de residuos en el hígado casi siempre se manifiesta con signos de picazón en la piel, irritación inexplicable y sequedad de la piel. Esto puede ser una alerta de un sistema hepático intoxicado. Es probable que los síntomas disminuyan con el uso de alguna crema hidratante, pero ya que el problema es interno, estos síntomas volverán a aparecer. Número 8. Pérdida de apetito repentino. Aunque es normal perder el apetito en varias situaciones, es relevante poner una especial atención a este hecho, especialmente cuando se vuelve algo frecuente. Número 9. Piel amarillenta o ictericia. La piel amarillenta es el resultado de la acumulación de una sustancia llamado pigmento iliar o bilirrubina. La bilis se produce en el hígado y juega un papel importante en el proceso digestivo. Cuando el hígado tiene dificultad para filtrar toxinas de la sangre, la bilirrubina se acumula en el torrente sanguíneo y causa este cambio en la piel. Número 10. Mal aliento. Si tienes mal aliento frecuente, especialmente con sabor dulce o de amoníaco en tu boca, es interesante que busques un médico si este síntoma no se va usando té negro o jugo de limón. Si identificas alguno de estos síntomas y crees que puedes estar sufriendo de dos o más de estos síntomas, considera tomar un plan de desintoxicación del hígado y también consulte a su médico para obtener un diagnóstico más apropiado. Y tal como te dije al principio del video, ahora veremos qué alimentos necesitas incluir en tu dieta para tener un hígado sano. El primero es el ajo, que ayuda al hígado a activar enzimas que pueden enjuagar las toxinas. También contiene altos niveles de alicina y selenio, que ayudan a purificar. La naranja. Contiene altos niveles de vitamina C, que es un fuerte antioxidante. Espinaca. Tiene la capacidad de neutralizar metales pesados y pesticidas. Cúrcuma. Ayuda al cuerpo a quemar grasa. Nueces. Son ricas en glutatión. Y los ácidos grasos omega 3 ayudan al hígado durante el proceso de purificación. Esta información es muy importante, así que no la guardes solo para ti y dime en los comentarios a cuántas personas ayudarás compartiendo este video. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes emojis de 3 balones rojos en los comentarios, así sabré que viste el video completo. Ahora te dejo con algunos consejos que te pueden interesar. Dale like al video y nos vemos en el próximo. Hasta luego, que Dios les bendiga.